Oración de la mañana de hoy miércoles 20 de diciembre del 2023 Señor, abre mis labios y mi boca proclamará tu alabanza. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Del Señor es la tierra y lo que ella tiene, el orbe todo y los que en él habitan. Pues él lo edificó sobre los mares, él fue quien lo asentó sobre los ríos. Salmo 23 Te adoro Señor Padre bendito, todo cuanto tengo te lo debo, por eso hoy deseo bendecirte, adorarte y glorificarte por tu infinita generosidad. Por tener siempre algo bueno que darme, por acariciarme con la luz del sol, por soplar mi cara con el viento, por maravillar mis ojos con tus creaciones. Ten piedad Señor Señor Señor, ten piedad de mí, sé que he tenido mis equivocaciones, que tengo grabado en mi alma algo que me atormenta. Cúrame Señor, te lo ruego, purifícame con tu perdón, permíteme olvidar lo malo hecho y ayúdame a serte fiel en las cosas pequeñas para que pueda serte fiel en tu reino. Te agradezco Señor Te doy gracias Señor por llamarme nuevamente a la vida en este día, por socorrerme todo lo necesario para vivir dignamente. Gracias por sanarme cuando me siento enferma, por alegrar mis días, por consolarme, sostenerme y darme valor para confrontar los problemas. Gracias por tu amistad, por darme una excelente autoestima, por hacerme sentir apreciada, amada y valorada. Te pido Señor Señor mío, hoy siendo el día dedicado a San José, esposo y padre ejemplar, te pido por los esposos del mundo, para que encuentren en él un ejemplo a seguir. Para que sean hombres piadosos comprometidos con su familia, dale salud y vida para que puedan llegar a ver realizados a sus hijos. Te entrego Señor Amoroso Señor, te encomiendo en esta mañana mis aptitudes, para que siempre me muestre comprensiva ante los defectos de los demás. Para que vea mis semejantes como lo hacía tu Santísimo Hijo Jesucristo, con amor y compasión. Siempre con buena disposición para servir sin importar las carencias, las ofensas o el cansancio. A ti Madre Santa Virgen María, protégeme a mí y a mi familia en este día. Amén. Que tengas un maravilloso día nuestra Madre Celestial, interceda por nuestras intenciones y la bendición de Dios nos acompaña y proteja. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén.